Música 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 ¡Cállate, dale! ¡Cállate, negro! ¡Dale, dale, don, dale! ¡A que bailando las mujeres se me jodan! ¡Cierra la puerta que la gente no sale! ¡Cállate, dale! ¡Cállate, negro! ¡Dale, don, dale! ¡A que bailando las mujeres se me jodan! ¡Cierra la puerta que la gente no sale! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! Si no me obligan a pedir a tu me baje, que con un maga que voy a hacer que esto se baje Una palabra que parecerá cerraje, y los recuerdos de tu nombre, tu nombre y mi amor Voy a dejar el barroco de tu nombre, su memoria, y la gente que se aparte de mi historia El hombre que va sudando mi huella, yendo letras, y progresando, si es tu magia Conmigo se calmen, a mí ninguno me ahora, yo sé cuándo se van, nunca me falla la hora Ellos no me frontean, ninguno me mejora, yo sumo con flow, se te odia mi historia Esto es pa' la gente que viejo, tampoco ha llora, también caballero, señores y señoras Se juzgaron los que la competencia es hora, el burrito donde anda y el burrito donde ahora Queda, 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 queda La perusa, tu mirada escondido se cruza, ropa interior, ella ya no usa, se emborracha y se quita la blusa, me encanta, cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la paranta, linda de noche, linda cuando se levanta, debajo de la manta. Ella lo baila pegado, 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 pegado y el mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado Se le ve, se le ve, por encima se le ve Que te vuelvas loca bailando conmigo, nena, yo lo sé, yo lo sé Se le ve, se le ve, por encima se le ve Que te vuelvas loca bailando conmigo, nena, yo lo sé Lo interesante es que, se le ve de lejito el tani Fanática de los hermanis, matando en el party Con mi música ella mueve el purani Tras, 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 murió el party Se le ve rodeando el área como Guaraguau Con su tumbao, el pico rojo y callete el colpao No sabe ni afrontando con lo ranqueao, acaramelao Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado El capitán de Andrés, sociedad con doble U Quería escribirte una canción, pero no sé si mencionarte Tal vez sea muy pronto pa' decírtelo Estoy enamorado, ¿cómo te puedo convencer? No sé si le gustó, ayúdame a enamorarla Ay, 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 díganle Ya he escrito mil canciones Que me regale una cita No sé si le gustó, ayúdame a enamorarla Ay, 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 díganle Ya he escrito mil canciones Que me regale una cita Dale, dale No sé cómo pasó Hasta ya perdí la cuenta De las veces que he llamado Y tú no me contestas No me mates con esa indiferencia Sólo déjame amarte Te lo juro que esta noche Si no te veo No sé qué va a hacer de mí Y si sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar Te lo juro que esta noche Si no te veo No sé qué va a hacer de mí Y sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, ay, ay Díganle Y ya han escrito mil canciones Que me regane una cita No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, ay, ay Díganle Y ya han escrito mil canciones Que me regane una cita Será cuestión de tiempo Conozco tu debilidad ¿Cómo haces para envolverte? Si no es hoy, mañana es tarde Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Así que me apresentenderte Yo sé lo que traes en tu mente Estar loca por tenerte Era un secreto Era un minado y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Era un secreto Era un minado y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca De que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Era un secreto Era un minado y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Era un secreto Era un minado y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Tu sabes que naciste pa' mi Tu eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mi El deseo es tanto Que se va por dentro Sin decir nada Aquí estoy lo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Mami Mami Es un secreto Que con mi nada Y no hay un presentimiento Como un ángel que me decía Era un secreto Que con mi nada Y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Yo no quiero volverte a ver La que yo tengo ahora me cien Porque me buscas y me llamas Ahora me tienes tu cama A ella nunca te va a parecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Ponme que ya son rivales Pero no las compare No, 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 no No son iguales Ponme que ya son rivales Pero no las compare La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo No inventes la nueva Es que ya no son la misma Una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva se enchima Por su celo ya me lo confirma La otra celebra como lacrisma Dale que seguimos Dos mujeres es un solo camino Pero hoy con esto yo termino El tiempo que nos dimos Me puso claro cual es mi destino Estamos al día porque no volvimos Oye La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex Dúo La nueva, la nueva y la ex Díselo Tú la ves como se tiran en los cómics Pero yo me voy a quedar con la del mome Los viendo rating y espera en la secuela Aquí está el nombre de la novela ¿Qué? La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex Díselo Me entiendo lo digo otra vez No, 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 no No son iguales Ponme que ellas son rivales Pero no las comparé No, 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 no No son iguales Ponme que ellas son rivales Pero no las comparé ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora Uno la reemplaza ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora Uno la reemplaza Los de la NASA Nueva Queen Party King D.D. Edith A la Santunguera Estancia era Me voy por la Santunguera La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace gala con su cata para ir a jambiar Llega el fin de semana, vamos a Santunguera Mujeres, bailen los hombres Guayere, eres, bailen los sicarios Fronte La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace gala con su cata para ir a jambiar Llega el fin de semana, vamos a Andulcar Mujeres, bailen los hombres Guayere, mujeres, bailen los sicarios Fronte Consul, guarda la corta Hoy hay Santunguera Vamos en baja Vamos de rumba hasta por la mañana Saca la champaña Llegó el fin de semana Por si hay nebulas Deja una en la cintura Tú sabes Siempre la tiracal de parándula A dos veinticuatro Dando vueltas en la cadila Por si rebulean Cuatro cortas champoneadas Ella se queda con la disco entera Antes rockera, ahora es rapera Baila, bella Santunguera Con tu milla hasta abajo, morena La vez en la disco La vez en la disco y quiere bailar Hasta en la playa Quiere bailar Se hace gala con su cata para ir a jambiar Llega el fin de semana, vamos a Andulcar Mujeres, bailen los hombres Mujeres, bailen los sicarios Son ustedes La vez en la disco y quiere bailar Hasta en la playa Quiere bailar Se hace gala con su cata para ir a jambiar Por si la semana vamos a Andulcar Mujeres, bailen los hombres Mujeres, bailen los hombres Mujeres, bailen los hombres Desde el momento en que me volví yo adicto a ti Dejarte pensar, este no es tan fácil, fácil Desde el momento en que te conocí algo de ti Me cautivó, me enamoró Y fue así, ha sido tan fácil, fácil Que mi marido fue la necesidad de sentir Tan y tan cerca de mí cada parte de ti Hoy sigo estando loco, yo loco por ti Y es que solo con un beso Que conocí en tu boca Pude tocar el cielo Sin despegar del suelo Y fue así, ha sido tan fácil, fácil Que mi marido fue la necesidad de sentir Tan y tan cerca de mí cada parte de ti Hoy sigo estando loco, yo loco por ti Fue la curiosidad la que me hizo pecar La que me volvió adicto a tu cuerpo Fue la curiosidad la que me hizo despertar Un deseo animal entre tú y yo Aguánta la mela, guajira, dámela Candela, candela Te tengo en mela nuevamente Pero esta vez es diferente Ahora quisiera verte mucho más frecuentemente Hacerte el amor mucho más frecuentemente Definitivamente Cada milímetro de tu cuerpo Te flora lentamente Saborea lo que se siente Y tu mirada ausente Tu atención ausente Pero tu cuerpo no miente Es un lenguaje corporal Que a mí me dice soy tuya De arriba abajo, de espalda, de frente Tu mirada ausente Tu atención ausente Pero tu cuerpo no miente Es un lenguaje corporal Que a mí me dice soy tuya De arriba abajo, de espalda, de frente Desde el momento en que me volví yo adicto a ti Dejarte pensar este no es tan fácil, fácil Desde el momento en que te conocí, algo de ti Me cautivó, me enamoró Y fue así, ha sido tan fácil, fácil Que mi marido fue la necesidad de sentir Tan y tan cerca de mí, que tan aparte de ti Hoy sigo estando loco, yo loco por ti Y es que solo con un beso Que conocí en tu boca Pude tocar el cielo Sin despegar del suelo Y fue así, ha sido tan fácil, fácil Que mi marido fue la necesidad de sentir Tan y tan cerca de mí, cada parte de ti Hoy sigo estando loco, yo loco por ti Fue la curiosidad la que me hizo pecar La que me volvió adicto a tu cuerpo Fue la curiosidad la que hizo despertar Un deseo animal entre tú y yo Se tu cuerpo te da solo mirar Sé que quieres bailar Tu cuerpo no miente, tu lenguaje corporal Aguántame la guajira Aguántame la guajira también Hoy vine a beber Porque perdí mi gran amor Para tener paz, amo otro tequila Que me duele el corazón Ay, que me duele el corazón Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y ganar este dolor Y ganar este dolor Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y ganar este dolor Y con eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y ganar este dolor Y ganar este dolor Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Esta, esta, es la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y sanar este dolor Porque aunque hoy no la pueda olvidar Voy a coger tremenda huma pa' toda la noche vacilar Porque aunque hoy no la pueda olvidar Voy a coger tremenda huma pa' toda la noche vacilar Si ella se fue y no volverá Que se supone que haga yo y aunque no la quiero olvidar No puedo porque este dolor Si ella se fue y no volverá Que se supone que haga yo y aunque no la quiero olvidar No puedo porque este dolor B.I. Music Esta es la perfecta ocasión Nos vamos a viajar en el mundo Yo contigo solo quiero mencionar No lo puedo apersonar No lo puedo apersonar No te vayas a enamorar No lo puedo apersonar Que esto no es pa' en serio Que esto mañana por la mañana murió Que esto es una aventura en la mar Locura mamá Y hay que andar con tu amiga Vámonos y papilla Pero antes Dile a tu amiga Que es bella Déjale saber que también me atrevo con ella Que yo, que yo, que yo, también quiero con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Solo una cosa que tengo que decir No me es tan fácil Si tú te me pones difícil No me es tan fácil Suelta, media vuelta Y ponte al revés Pa' darte un balleteo Que te baje el estrés Dale antes de que te la asusto Te olvides Suelta, media vuelta Ponte al revés Y Dile a tu amiga Que es bella Déjale saber que también me atrevo con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Mujer, yo soy así No sé por qué me estás molestando Todo el tiempo diciendo que cambié Si será cuando me conociste Y así te enamoraste de mí Ahora por todo es un problema Estás buscando que me canse de ti Ya me ves como antes Ahora por todo me peleas Ahora quieres que yo cambie Si eres tú la del problema Ya me ves como antes Ahora por todo me peleas Ahora quieres que yo cambie Si eres tú la del problema Dígame qué está pasando ¿Por qué estamos peleando? No ves que la relación la estamos acabando Por esa desconfianza en la que tú vives Viviendo la película de una de que tiene Me monta la perseguidora de noche y de día Ahora quieres que yo cambie Si eres tú la del problema Andi Rivera Andi Rivera Representando la nueva era